Quiero alabarte y no puedo Quiero levantar mis manos hacia ti Ya no tengo fuerzas, dame hoy las tuyas Es hora de que obres tú en mí Quiero agradarte con mi canto Pero es tan difícil cuando estoy así Ya no tengo fuerzas, dame hoy las tuyas Es hora de que obres tú en mí Es hora de que obres tú en mí Quema mi vida, quema mi ser Saca de mí lo que ya no te agrada Hazme de nuevo, tú yo quiero ser Quema mi vida, quema mi ser Tú eres el divino alfarero Y todo nuevo lo puedes hacer Quema mi vida Quiero agradarte con mi canto Pero es tan difícil cuando estoy así Dame hoy tus fuerzas, quiero hoy las tuyas Es hora de que obres tú en mí Es hora de que obres tú en mí Quema mi vida, quema mi ser Saca de mí lo que ya no te agrada Saca de mí lo que ya no te agrada Hazme de nuevo, tú yo quiero ser Quema mi vida, quema mi ser Tú eres el divino alfarero Tú eres el divino alfarero Y todo nuevo lo puedes hacer Quema mi vida, quema mi ser Saca de mí lo que ya no te agrada Hazme de nuevo, tú yo quiero ser Quema mi vida, quema mi ser Tú eres el divino alfarero Tú eres el divino alfarero Y todo nuevo lo puedes hacer Quema mi vida Saca de mí lo que ya no te agrada Hazme tuyo, nuevo quiero ser, Señor En este domingo, cuarto ya Domingo de la alegría Gaudete del gozo Verán y se han dado cuenta que hoy En muchos lugares el ornamento es de Color rosado Y que se están los sacerdotes Ya han estado celebrando en esta Mañana en algunos lugares han tenido El color rosado Color del gozo Y por qué hoy Porque en este cuarto domingo Porque ya En quince días Estaremos Iniciando con el domingo de Ramos Es decir, dentro de ocho días Estaremos ya en el quinto y último domingo De la cuaresma Y dentro de quince Iniciaremos con el domingo de Ramos Nuestra gran celebración Entonces hay una gran alegría En el cristiano En el Señor Y nos hemos alegrado en él Porque a lo largo de este tiempo De la cuaresma Y hemos hecho todo un proceso De conversión Y se han empezado a sentir Las alegrías del Señor Incluso Han pasado cosas tal vez Distintas Difíciles Cosas que yo no me esperaba Porque llega esta situación Porque esto me mueve Porque Tantas cosas Ha sido el tiempo de la cuaresma Donde Hay situaciones que uno no se esperaba Que han llegado Situaciones Pero el que tiene fe Empieza a mirar el contexto Que son situaciones Incluso Que todas ellas son de purificación Porque me ayudan a soltarme Porque me ayudan incluso A volver A ti Porque Señor A veces Con tantas cosas del día a día Y termino Metido en tantas cosas del mundo Y haciendo tantas cosas del mundo Que son buenas Me terminan A veces Quitando el tiempo De estar contigo Pero también Es el momento En que el Señor Prueba Mi experiencia de fe Y que a veces Yo le he dicho Señor Yo quiero servirte Con todo el alma Con todo el corazón Por eso he renunciado A otras cosas A tantas otras posibilidades Es decir Y yo no sé Cuando le dije eso al Señor Hace mucho tiempo Que a veces El Señor Nos pide O a veces nos toca A ver si eso es verdad Por eso En este Domingo de la Alegría Quiero darle gracias al Señor Por ti Que me estás escuchando Por ti Que me has estado ayudando Y ayudas A las arquidioses de Manizales A detener el tiempo Para que el Señor De la Eternidad Llegue nuevamente Para que el Señor De la Eternidad Se haga presente Por eso Hoy Esta coronilla Va dedicada En acción de gracias Y alegría Por ti Por ti Que nos acompañas Por ti Que estás ahí Por ti Que todavía confías En el Señor Porque esperas en Él Porque incluso A pesar de este momento De prueba De dificultad Que está Pasando en tu vida O en la mía El Señor Lo que quiere es mostrar La docilidad De mi corazón Como está mi corazón Dócil Ante Él Y entonces El Señor Nos dará las cosas nuevas Cuando yo actúo Con claridad Y actuar con claridad Inclusive Es decirle Señor Me equivoqué O Señor Me alejé O Señor Me perdí O Señor Perdí el rumbo O siento que las cosas Del mundo En algún momento Señor Me tenían lejos de ti Y ahora que llegan Me las quitan Ahora que pasan Estas cosas Bueno En fin Tantas Ha sido duro Y es difícil Aceptarlo Pero entonces Con el corazón Nuevamente confiado Me pongo en tus manos Esa es la alegría De este tiempo Eso es lo que Hemos estado haciendo En este tiempo De la cuaresma Volver al Señor Y vivir Pero como es el gozo La alegría Porque ya pronto Todos vamos a celebrar Ese momento feliz Ese momento En que vuelvo A recordar La obra más grande De amor sobre el universo Desde la creación Del mundo La obra más grande La pasión Muerte Y resurrección De nuestro Señor Aquello que cambió El destino Cambió la vida Cambió todo Y me ha llenado De tu presencia Por eso Gracias a ti Y la oración De hoy Es por ti Y es agradecerte Que has estado Con nosotros También Quiero agradecer De modo muy 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 especial A quienes Nos han Nos ayudan De dos maneras Muy especiales La primera Y fundamental Con la oración Cuando estoy Revisando Los chat Quien escribe Tantas personas Que nos ponen En oración Y por la Arquidiócesis De Manizales Por los que Hacen posible La transmisión Por los de medios De comunicación De la arquidiócesis Gracias Señor Que detalle Tan grande Tan infinito Personas De otro lugar Incluso Incluso Que yo no he tenido La oportunidad De verles Cara a cara Están orando Por mí Por mis hermanos De los medios De comunicación Por nuestra Arquidiócesis Por los fieles De esta Arquidiócesis Cuando veo A tantas personas De distintos lugares Del país De Colombia De tantos lugares De tantas regiones Municipios Que oran Dicen Wow Señor Gracias Entonces Primeramente Una oración Muy especial Y esta acción De gracias Por ti Que oras Y te suplico Y te pido No dejes de hacerlo Segundo Por aquellos Que nos hacen Sus donaciones Por aquellos Que nos permiten A través de sus donaciones Poder seguir Con nuestro Nuestro servicio Para poder Conseguir Nuevos equipos Mejorar Los equipos Que tenemos Para hacer Todo posible Que lo que se realiza En el canal Y en las Arquidiócesis De Manizales Sea de la mejor Manera posible Y eso necesita Una ayuda económica Y también Le pido al Señor Para que bendiga Tu gesto Tu gesto De dar la donación Para que te bendiga No solo en tu economía Sino en tu vida Y a quienes Han orado También Como lo decía Ahora Infinidad de bendiciones Es alegría En esta cuaresma Este domingo Es alegre Y quiero hacerlo Alegre Contigo Por ti Que estás ahí Que nos ayudas Con tu oración Que nos ayudas Con la confianza La confianza De escribir Cada día Y colocar Tus intenciones Por quienes Nos ayudan Económicamente Por quienes Por quienes Por quienes Están ahí Gracias A lo más grande Esta alegría Pues este gozo Nos lleve A reunirnos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Este salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María La Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fe crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Creo que desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Amén Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. Dios, en ti confío. Señor, al terminar este momento, hoy, en este domingo de la alegría, quiero pedirte que bendigas de modo muy especial a quienes siempre nos acompañan, a aquellas personas que están orando por todos nosotros, por la arquidiócesis de Manizales, por los que hacemos parte de los medios de comunicación. Oh Señor, derrama tu bendición, derrama tu amor. La gracia del Espíritu, confórtalos. Dale la fuerza para los momentos de prueba, para los momentos de dificultad, la fortaleza para los momentos de dolor, de angustia y de prueba. Bendice, Señor, sus vidas. Señor, a quienes nos colaboran también, con una ayuda económica, que no falte nunca el pan en la mesa, que toda su actividad de trabajo comercial se vea bendecida, Señor. Que nunca falte el trabajo, que nunca falte en ellos tu amor, tu presencia, Señor. Porque también son donaciones que vienen acompañadas de la oración de la generosidad. Bendíceles. Bendice sus familias, sus seres más queridos. Señor, estamos a 15 días de empezar a celebrar nuestro encuentro más grande, el encuentro con el amor más real, más definitivo, más fuerte, ese que nos has mostrado en tu Hijo Jesucristo, en la pasión, muerte y resurrección. Señor, que no sea una Semana Santa más. Que sea una Semana Santa que renueva, que llena la vida. Bendice, Señor, a todos y cada uno de nosotros, y en especial de aquellos que han experimentado la purificación, que han estado experimentando cosas tan difíciles, que han tenido que experimentar el desapego, el soltar. Señor, los que están siendo purificados, Señor, de los apegos, de las cosas, que están pasando ahora por el momento de volver a reflexionar sobre el amor que alguna vez decían que tenían por ti. Y, Señor, toda purificación es difícil, es dura, porque no se entiende, porque el demonio entra a nuestra mente a hacer ver que los demás son culpables, que los demás son malos o que no nos entienden. Incluso a veces puede venir la purificación con momentos de injusticia. Pero todos sabemos, Señor, que en ti, y solo en ti, la verdad y la justicia prevalecen. Y que incluso después de uno sentir que se ha quitado cargas, uno se siente libre y se siente nuevo. Pero siempre y cuando todo ha estado en ti. Por eso, Señor, bendice. Acompaña con la fortaleza, con tu cuidado. A quienes experimentan eso en este tiempo, de sus vidas de la cuaresma. Bendice, Señor, y fortalece hoy, en este día de gozo, de gozo, de gozo, de gozo en ti. Y que esa bendición nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se siente, se siente, se siente, se siente la alegría de mi Dios aquí. Y se siente, se siente, se siente la alegría de mi Dios. Soy como un niño en tus brazos, voy corriendo hacia tu corazón. Quiero quedarme a tu lado, a tu lado voy. Y aunque el cielo se haga pedazos, nada me hará cambiar esto que siento yo por ti. Me has llenado de tu inmenso amor, quedaría mi vida entera solo por ti. Se siente, se siente, se siente, se siente la alegría de mi Dios aquí. Se siente, se siente, se siente, sí que se siente la alegría de mi Dios aquí. Aquí se siente, se siente, sí que se siente, sí que se siente, sí que se siente la alegría de mi Dios. Yo me dejo llevar, yo me dejo tocar, yo me dejo abrazar por tu amor. Yo me dejo llevar, yo me dejo tocar, yo me dejo abrazar por tu amor. Aquí se siente, sí que se siente, sí que se siente la alegría de mi Dios.